¿Qué tal amigos de Mérito Empresarial? Los saludo desde el Laboratorio del Emprendimiento y la Creatividad Macondo, donde suceden las cosas, los sueños se convierten en realidad con toda esta gente que está siempre desarrollando iniciativas. Un barranquillero que ha hecho cosas importantes por el Caribe a través de varias entidades, tres años y medio en Mancoldex, y de nuevo lo invitamos porque tiene importantes noticias por todos los cambios, la transformación que hoy tiene Mancoldex. Luis Fernando Castro, bienvenido nuevamente a Mérito Empresarial. Martín, muchas gracias por esta invitación, muy complacido de estar en Barranquilla de vuelta y aún más en este programa que pondero mucho y el esfuerzo que se hace por conectar a los empresarios de la región, a estos emprendedores, más aún en este sitio, Macondo Lab, qué mejor sitio para poder desde aquí contarles la transformación que el banco viene adelantando desde hace varios años y que está ya bastante avanzada y que hoy podemos decir que estamos fungiendo como un banco de desarrollo que tanto necesita este país cuando la economía necesita diversificarse, cuando la economía necesita tener una base más amplia de compañías. Y yo creo que, la verdad, muy complacido de estar en este sitio para poder contarles qué ha pasado con esta transformación. Bueno, hablemos de ese concepto que usted, desde que lo oí por primera vez cuando llegó a Mancoldex, dijo, hay que transformarlo en un banco de desarrollo para que realmente preste el servicio que necesitan los empresarios. ¿Eso qué significa en la práctica? Pues mire, Martín, nosotros hace tres años y medio, recuerde que Colombia es una economía que depende mucho del petróleo, de la minería, de la agricultura, con muchos retos. El tema de los recursos naturales y los recursos, digamos, de la agricultura en Colombia tienen muchos retos y pensamos que este banco podía jugar un rol en adelante muy importante, como un catalizador del crecimiento empresarial. En esos momentos, cuando decidimos repensar el banco, cuál debe ser ese próximo mandato, el petróleo estaba por encima de 100 dólares, la minería no había entrado en los problemas que había, que empezó a tener en los últimos dos años. Y dijimos, hay que hacer un esfuerzo por dotar a Colombia de un banco de desarrollo que apoye a esos otros sectores de la economía que hay que hacer es que, con instrumentos financieros y no financieros, podamos catalizar crecimiento empresarial. Está demostrado, y eso es ya una información que no tiene pierde, si lo quisimos llamar así, las economías que son las que crecen, que son más resilientes a los choques externos, son aquellas economías que son más diversas, que su base productiva es más amplia y ese es el gran foco que tiene este banco hacia el futuro, cuando se configura como un banco de desarrollo. Entonces, pasar un banco de un banco de redescuento, un banco de segundo piso, que estaba configurado para atender bancos y no necesariamente a los empresarios, nos hemos configurado como un banco de desarrollo a través de instrumentos financieros específicos que trata de ser ese gran catalizador, que trata de conectarse con esas instancias de crecimiento de las empresas en Colombia, desde las más sofisticadas hasta una microempresa que está tratando de emerger en su negocio. Allí, en ese grupo, están Bancoldex, Leasing y Fiducoldex. Entonces, hablemos un poco de esa estructura y el impacto que se va a tener en ese propósito que me ha planteado. Para Bancoldex se ha convertido en un propósito deliberado de financiar la inserción en otros países, la compra de activos en otros países de compañías que terminan, una vez se insertan en esos mercados, apalancando desde allá las exportaciones desde el país, que en este caso sería Colombia. Por eso hoy esto se ha convertido en un propósito. Hemos logrado financiar compañías para compras en Centroamérica, en Estados Unidos, hasta en Europa. Estamos mirando operaciones y hay empresarios muy audaces en Colombia que están haciendo eso. Eso implica financiación de largo plazo, Martín. La financiación de largo plazo en Colombia se da de manera muy selectiva. La banca comercial no está tan configurada para financiar de una manera tan deliberada este tipo de iniciativas. El banco se configuró para poder hacerlo. Creemos que esas empresas que se insertan en mercados más sofisticados aprenden mucho, transfieren conocimiento hacia Colombia, tributan en Colombia, generan divisas hacia Colombia. Y yo creo que es realmente un tema que va a darle al país en adelante mucho beneficio, tanto económico y de crecimiento, digamos, por medio de la transferencia en el conocimiento que se adquiere en esos otros países. Oiga, perdona que le interrumpa. ¿Hay empresas del Caribe, empresas de la región con esa perspectiva ya? Le voy a poner un ejemplo de una empresa barranquillera que acaba de hacer un anuncio público. No estoy dando ninguna chiva, pero es un ejemplo de lo que eso es y lo que el banco puede hacer por ese tipo de compañías. Ustedes saben el crecimiento exponencial que ha tenido una empresa como Tecnolás y Energía Solar en Barranquilla. Claro. Una empresa altamente exportadora de bienes sofisticados que había tenido un posicionamiento en ciertos mercados en los Estados Unidos. Y han decidido comprar una compañía en los Estados Unidos que es instaladora, era una compañía que inclusive instalaba vidrios que se exportaban, la ventanería que se exportaba desde Barranquilla en los Estados Unidos y ellos consideran que la compra de esa compañía les permite a ellos, a partir de esa posición propia en los Estados Unidos, profundizar en otros estados. Estados donde no habían estado preliminarmente, ese es el mejor ejemplo. Una compra de esa compañía que si entiendo bien bordea los 35 millones de dólares, ¿quién financia eso? ¿Cómo se financia? Un banco de desarrollo configurado para atender a una compañía, para financiarle un monto de ese calibre a largo plazo, esa es una labor que debe ser Bancolex un buen dueño de ese tema. Las compañías exportadoras de bienes transables en Colombia, nosotros más que financiar el capital de trabajo que se requiere para las exportaciones, necesitamos financiar las capacidades para generar las exportaciones. Y esto requiere de financiamiento de largo plazo con periodos de gracia amplios, con pagos de capital que se ajusten a los ciclos productivos de las compañías. Y hemos tomado una decisión, de hecho el miércoles entrante en Bogotá vamos a lanzar la nueva estrategia corporativa de nuestra compañía de financiamiento comercial que se llama LeasingBankoldex. Esa compañía se va a enfocar en pymes, en pequeñas y medianas empresas con un rango de facturación entre 5 mil y 50 mil millones de pesos al año. ¿Por qué ese rango? Ahí hemos identificado según bases de datos de superintendencia de sociedades que hay compañías que no tienen acceso a la banca de una manera óptima, que la banca no le apuesta tampoco a la modernización ni a largo plazo. Y cuando te hablo de créditos, a largo plazo estamos hablando de 8, 10, 12 y hasta 15 años. Colombia tiene un gran reto, que es hacer una gran reconversión industrial a partir de la modernización de sus empresas. Y eso requiere una institución que entienda esa realidad, se configure para atenderlos de una manera mucho más efectiva. ¿Van a tener, entonces, contacto directo, relación directa con Bankoldex para el desarrollo de esas estrategias? Así es, con la financiera, con la compañía de financiamiento comercial que se llama LeasingBankoldex, que se focaliza en ese tipo de compañías. Así como te estoy hablando de que en el banco se focaliza en compañías más sofisticadas que ya tienen tracción exportadora, que son multilatinas, aquí nos vamos a focalizar en las pymes colombianas que tienen potencial de crecimiento y que apoyar en ciertas, ayudarles a resolver los desafíos de flujo de caja. Yo me he encontrado, por ejemplo, en muchos sectores en el país de compañías que el ciclo productivo, el ciclo de caja desde la compra de una materia prima, la transformación, la producción, venta y recuperación de carteras es muy largo. Muchas compañías necesitan resolver desafíos de caja y el banco se quiere configurar a través de su filial para atenderlas. Por otro lado, el mundo del microcrédito, el mundo de las microfinanzas, nosotros a través de un nuevo vehículo que se va a crear y que sale de la cartera que hoy reside en el banco, vamos a crear un vehículo para la inclusión financiera. Entonces fíjate cómo estamos configurando un banco de desarrollo con un vehículo focalizado en empresas sofisticadas y de alto nivel de crecimiento, un vehículo para darle un acceso más óptimo a las empresas pymes que tienen potencial de crecimiento y otro vehículo que se trata de incluir en el sistema financiero a una microempresa, ya sea una persona natural, una persona jurídica, que es otro mundo. Entonces la gran audacia de esta estrategia es tener un banco de desarrollo con tres instrumentos de política pública que nos configuramos de acuerdo a las instancias de crecimiento de cada una de esas empresas, que es el gran truco o el gran acierto, a mi modo de ver, para poder catalizar crecimiento empresarial. Y la fiduciaria, Fiducóldex, es una entidad que le va a prestar servicios transversales. Por ejemplo, uno puede crear figuras de patrimonios autónomos, fuentes de pago para cierto tipo de operaciones. La fiduciaria tiene una serie de instrumentos especializados que puede poner al servicio de los instrumentos financieros del banco. Oiga, doctor Luis Castro, esta estrategia bien estructurada, bien pesada, que hoy es realidad como grupo, ¿cómo va a ser el impacto, si se pudiera medir, en lo que es la dinámica empresarial? ¿Eso cómo se va a notar, cómo va a impactar en el desarrollo empresarial del país, de las regiones? Nosotros tenemos primero un propósito de movilizar en la próxima década estas tres instituciones cumpliendo con sus tareas, con sus estrategias al pie de la letra, movilizar activos por 40 billones de pesos en una década que eso equivale a lo que se está invirtiendo en inversiones de infraestructura de cuarta generación. Esto puede tener un impacto muy importante en economía, si lo quiero hablar en términos generales, así como hay un envión de política pública de 40 billones de pesos en concesiones de cuarta generación y lo que eso mueve la economía, yo aquí estoy diciendo, nosotros vamos a movilizar 40 billones de pesos en los próximos 10 años para fomentar el crecimiento de empresas en todos los sectores de la economía. Eso de por sí es un esfuerzo muy importante que hace el gobierno a través de estas entidades, pero algo que creo que es de la mayor relevancia. La gran apuesta que tiene el banco y sus filiales y sobre todo la de Pymes es financiar la modernización empresarial, la reconversión industrial, los encadenamientos productivos. Está demostrado por estudios que hicimos con una consultoría que las empresas que han recibido créditos de Bancóldex para modernización, para importación de tecnologías, para el CAPEX de las compañías. Se les hizo un estudio durante nueve años del comportamiento que tuvieron en ventas, en generación de empleo, en productividad y demás, y todos han crecido a doble dígito cuando realmente han tenido la posibilidad de invertir plata en esas reconversiones que te estoy mencionando. Si nosotros masificamos eso y lo volvemos como un propósito único o digamos el central de apostarle a eso, es que no hay nada mejor como una buena estrategia es de enfocarse en algo. Uno no puede ser bueno en todo. Nosotros estamos haciendo esa gran apuesta para la modernización empresarial y está demostrado que eso incrementa en ventas, genera empleo y empleo de calidad y de mejor pago y las productividades y las ventas y en general la rentabilidad de las compañías mejoren. Entonces yo creo que sí tenemos una expectativa muy importante de ser ese gran catalizador de crecimiento. Oye, yo estoy muy contento porque usted me lo había anunciado hace tiempo y hoy lo está explicando aquí para los televidentes de mérito empresarial y como usted dijo, en un sitio que a mí me enamora y que me parece que aquí también, con la gente joven, con la gente que está ideando ese proyecto, esto también se conecta con esa visión que usted tiene del desarrollo, del socio estratégico en que se convierten. Así es, y además Bancolex ha declarado como el socio, el grupo Bancolex ahora como el socio de los empresarios que se atieven a crecer. Incluso ayer que estuve en Cali, estuvo en un sitio de emprendedores, un sitio muy similar con unas características a este donde hoy estamos y ve uno como empresas empiezan a crecer de manera exponencial, empresas en etapas tempranas y la banca comercial a veces no las entiende, porque son muy jóvenes las compañías todavía y tienen un crecimiento rápido que todavía, pero la banca no está configurada porque la banca tiene las manos llenas en muchas cosas. Nosotros tenemos una unidad de negocios dentro del banco que atiende empresas en etapas tempranas, los que son los start-ups, compañías, que hay que diseñarle instrumentos financieros para que puedan crecer rápidamente y sobre todo permitirles que tengan cierto nivel de acceso a cierto tipo de recursos con unas curvas, por ejemplo, cosas como estas. Hacer líneas de crédito que de alguna manera, como nosotros asumimos un marrio riesgo al financiarlas y si la empresa de pronto no tiene la suficiente tracción o información que la banca usualmente mira hacia atrás, sino nosotros vamos a mirar hacia adelante, le decimos al empresario y es algo que vamos a hacer. Nosotros le financiamos, pero si usted crece y sigue creciendo a ese ritmo acelerado, a nosotros nos va a dar un premium, un plus adicional basado en ese crecimiento acelerado que tiene por haber asumido el riesgo. Ese tipo de instrumentos financieros la banca comercial nunca lo va a hacer y nosotros lo tenemos diseñado para empresas en etapas tempranas. El grupo Bancóldex, lo habíamos anunciado hace unos días, hoy el protagonista de la historia, que es barranquillero Luis Castro, explicándolo aquí para los televidentes. Mil gracias por acompañarnos y bueno, usted en Barranquilla se queda. Pues siempre he estado aquí, como te dije Martín, no me he ido todavía. Gracias por acompañarnos aquí en el laboratorio de Macondola. Bueno, muchas gracias por la invitación.